Consiste básicamente en reunir y estimular a los municipios y comunas de la provincia de Córdoba en lo que es la generación de planes locales de prevención del consumo de sustancia y primer nivel de atención. Eso se desarrolla a partir de atención por el problema de consumo de drogas. Entonces hoy estuvimos alrededor de 10 municipios de la zona que ya han terminado la primera fase del curso, donde se dio información acerca de actividades preventivas, les bajamos también la posibilidad de implementar los programas que se han armado desde la subsecretaría y también aquello que hace a los lineamientos en el trabajo asistencial. Entonces cuando uno habla con los municipios encuentra que todos tienen una preocupación, acciones que vienen llevando a cabo, a veces sin una necesaria articulación o con un fundamento que hay que corregirlo, o si se quiere ayudar a que se intensifique más en las acciones que se traducen. La próxima acción es una reunión que vamos a tener el mes que viene en Córdoba con todos los municipios de la provincia, que seguramente lo haremos por región porque son muchos los que están agregados a esto, donde se van a compartir lo que llamamos las buenas prácticas en la experiencia municipal. Es decir, aquello que se ha llevado adelante en terreno de prevención de consumo de manera exitosa en una localidad y por otro lado poner en marcha las mesas de discusión sobre la política de regulación de alcohol, porque todos los municipios plantean, si bien que el tema del consumo de droga les preocupa, sobre lo que más tienen tensión y preocupación es lo que pasa con el tema del alcohol.